Afirma la Ministra de Salud de la provincia que como consecuencia de la situación socioeconómica se han multiplicado los casos de atención en CAPS y hospitales. Así es, recién nos comentaba en una de las médicas que está en una de las policlínicas que han tenido, todos estos últimos tiempos, han tenido muchísimas más consultas y esto se debe que mucha gente que tenía obra social hoy no la tiene. Mucha gente que antes podía acceder a un medicamento no lo tiene, entonces tiene que ir a nuestro centro de atención primaria. Nosotros estamos dando todas las respuestas de salud como quiere nuestro gobernador, pero en realidad cada vez es más la gente que concuye a nuestro centro por esta problemática. ¿Estalíticamente ha quedado demostrado eso? Sí, sí, acá me estaban comentando las doctoras de las policlínicas que tienen, lo podemos demostrar con número, por supuesto, como corresponde, con indicadores, en donde nosotros vamos a ver cómo ha subido la demanda de nuestro sistema de salud en cuanto a lo que es atención por un lado y a lo que es cobertura, ya sea de cirugía, como decía el gobernador también, de prótesis, de esmaya, y de medicamentos. ¿Qué pasa con la vacunación antigripal, doctora? ¿Cómo avanza? Bueno, estamos avanzando a pasos agigantados. Nosotros hemos recibido la vacuna hace un mes y hemos colocado prácticamente el 90% de todas las vacunas enviadas. Hemos hecho realmente una campaña de vacunación rapidísima, en donde, bueno, quiero destacar el equipo de salud en cada uno de los nosocomios, pero también a la brigada de vacunación que salió por todos los lugares de Tucumán y en cada uno de los rincones, con una logística impecable para poder darle la posibilidad a toda la gente que tenga factores de riesgo que se vacune en tiempo y forma. ¿Cuántas vacunas se destinaron a Tucumán, doctora? Y nosotros recibimos, Tucumán, 200.000 vacunas. Ya vamos a estar colocando alrededor de 60.000. Gracias.